Luego de haber debutado con gol en el PSB, Irving Lozano se volvió a hacer presente en el marcador frente al NAC Breda en la jornada 2 de la Eredivisie. El mexicano marcó el tercer gol del conjunto de Eindhoven y participó con asistencia para la segunda anotación de su equipo. Con esto, consiguió su segundo gol en su primera campaña en el viejo continente.